¿Qué es lo que queríamos saber? 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 Un dólar, es bastante persistente, ¿no? Sí, 987.50 no más. Es un día, hombre, que ojalá, ganó de mi corazón, y yo no hago una junta positiva. ¿Qué tenemos que subir? Porque yo no tengo 50, mi valera. 988, yo ya subí 50 centavos. Está bien, acepto los 988. 988, bien, te daré los mil. Ayer me recuerdo que es un negociador fruto, pero hoy tengo una ganancia, y estoy aprendiendo. Esta mañana, yo le hice a mi cerrar un buen negocio con un link de red, donde la hagan modificado. Así que vamos a practicar tiro al canto. Llegamos al rancho para probarlo. Buenos días, ¿cómo estás? En Ciberduras, me disparamos a todo tipo de cosas, pero pensé que hoy podíamos llevarlo a otro, y que entonces organizé algo interesante en el resto, para ver qué puede hacer este viejo, ¿no? Hoy vinimos a disparar ese Remington 0383. También traje otras armas para que todos puedan disparar.